Por la lluvia, la ríada del río que ha crecido, anoche se lo llevó, las viviendas, en lo cual son afectadas, ocho viviendas. En ese momento quisiera pedir encarecidamente al gobierno central, que es de La Paz, y el gobierno municipal también de Guanay, nuestro honorable Víctor Ticona, el gobierno departamental, en lo cual nos puede apoyar, nos puede brindar el apoyo a la comunidad Trapicho Ponte, pues nos sentimos apenados por nuestros compañeros, compañeras afiliadas, la compañera que ha perdido su vivienda, ella es viuda, la señora, en lo cual necesitamos ayuda, como tanto también necesitamos que nos pueda ayudar, con maquinaria para poder proteger, y con diésel también que nos pueda ayudar para la maquinaria, en sí Trapiche está de emergencia, por toda esa crecida del río, por el desborde del río, hay varias viviendas que están en peligro, hay viviendas que ya se han llevado, sus animales, sus pollos, sus chanchos, se los han llevado, anoche ha sido la crecida del río, ha sido harto. ¿Quería hacer un desmentido? Entiendo que este sector no se dedica a su intervención de la minería, ¿verdad? Quisiera aclarar, es tema muy importante que estamos tocando, Trapiche no se ha caracterizado de minería, en lo cual, como ustedes pueden ver, Trapiche siempre se ha dedicado a la agricultura, somos agricultores, hay una parcela que se le ha llevado cacaos, la señora también es viuda, ella se sostenta el vivir de al diario con sus plantaciones de cacao, pero lamentablemente el río se lo está llevando más, ¿no? Eso es lo que puedo aclarar en este momento, ¿no? Trapiche no se caracteriza de minería, netamente agricultura, como lejos que somos, ¿no? Vuelvo a reiterar al gobierno que nos pueda ayudar, las gobernaciones nos puedan ayudar, nos puedan brindar ese apoyo, esa ayuda que necesita Trapiche.